Día Interamericano de la Calidad del Aire El Día Interamericano de la Calidad del Aire se celebra el segundo viernes de agosto. Este día fue instituido en el año 2002, al considerar la carga de enfermedades al año en América Latina y el Caribe atribuibles a la contaminación del aire. Consejos para reducir la contaminación del aire en la ciudad. Usar transporte público y reducir la utilización del auto privado sólo cuando sea completamente necesario. Utilizar más la bicicleta o caminar. Reciclar no sólo disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta, también ayuda a mantener la calidad del aire. Se aprovechan los recursos y de esa manera se reduce considerablemente los procesos de fabricación que generan gases nocivos para la atmósfera. Cuidar las zonas verdes de las ciudades. Funcionan como pulmones de oxígeno de los núcleos urbanos. En casa, utiliza bombillas de bajo consumo. Con ello lograrás tener la misma luz a través del uso de energía eficiente. Consumir productos sostenibles y reducir la carne en la dieta son dos formas de evitar la sobreproducción de alimentos. Juntos podemos ser más conscientes del planeta que deseamos.